SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Juan López Córvores 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Bienvenidos, bienvenidas a todos los que os sumáis ahora al se amanece, nos vamos aquí en la cadena SER Estamos quitándole los plásticos, como quien dice, al primero de marzo Estoy ya por aquí muy bien rodeado, Adriana Mordelos, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo viene la prensa? ¿Bien? Viene bien, porque... Sí, viene bien Viene variada, ¿no? Sí, variada Variadito, muy bien Marta, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, buenos días, muy bien Tú traes hoy Boccati di Cardinale, ¿eh? Vamos a hacer una especie de grabófono musical ¿Ya estamos con el intrusismo? Sí, 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 ayer te dije yo que quería que te pusieras a contar mis canciones, no lo quieres hacer Pues yo me pongo a hacer tu grabófono, tú verás Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, Juan, muy bien, sí, sí Tú vas a hablarnos también de películas que tienen que ver un poco con entrevistas y demás En el observatorio, en Rubí, Luismi, ¿qué tal? Buenos días, gente ¿Cómo estás? ¿Bien? Pasando frío, porque hoy pega aquí una heladita guapa ¿Está cascando bien en Rubí o qué? Sí, 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 se ha despejado, ha encalmado el viento y eso siempre es sinónimo de batacazo de temperatura O sea que voy a rascar el vidrio del coche otra vez Un pequeño apunte antes de ir con el grabófono y demás ¿Cómo tu bola de cristal, cómo ve marzo? Mal, mal en cuanto a lluvia se refiere Oye, Luismi, no empecemos, por favor, ¿cuándo viene el calor? No, mira, Marta, Marta, mal en cuanto a lluvia se refiere, hace falta ¿Pero y el frío? A mí la lluvia no me molesta tanto Frío no parece que vaya a hacer demasiado si quitamos justo esta primera El de ahora, ¿no? Que si quitamos el de ahora Ahí está, que este ya esté, vamos, impepinable Muy bien, y en Radio Barcelona está David Muñoz ¿Qué tal, David? ¿Bien? Buenos días, Juan Te ha dejado la parte a trabajar, tenías ahí una montada que no veas Sí, sí, me ha dejado un ratito, cinco minutos, ¿eh? Pero me ha dejado mucho más Algo es algo, algo es algo Venga, vamos al primer grabófono Hoy empieza por un asunto feo, un asunto de corrupción política Que hay que decir que está enfangando un poco el panorama político Y Aymar, pues bueno, ha contado novedades Bueno, hoy tenemos novedades sobre dos de los principales imputados en esta trama La trama, por si alguien no la conoce, es el caso mediador Y claro, lo normal en un caso que se llama caso mediador Es que el mediador sea uno de los que está en el ajo, ¿no? Tiene sentido Aquí lo explica muy bien Marina Fernández El mediador del caso mediador Corrupción, caso mediador, hay un mediador en el ajo Adriana, tú que estás con el jaleo de la prensa y demás Y viene cargadita de mediadores Y viene de mediadores Creo que las novedades que se contaron anoche en Hora 25 son como mínimo novedades Sí, resulta que el mediador ha hablado con la jueza y ha dicho cosas Y hoy les estamos contando como el mediador de la trama le ha dicho a la jueza Ojo, sin aportar pruebas Pero le ha dicho a la jueza Bueno, es que pensaba que iba a venir algo más corto Y ahora viene la grasa porque esta trama tiene de todo Sí, tiene Es como el bocallido de la casa de los padres Que tiene de todo Exacto, el plato combinado Tiene políticos, tiene guardia civiles Tiene mediador, que es importante que recordemos que es el caso mediador Y añade el gusto por un tipo de ocio Que hace hablar así a Ismar Bretas Que el general de la guardia civil del que les estamos hablando Le pidió tener sexo con un churumbel, es literal Pagado por un empresario ¿Qué empresario? Precisamente el empresario que recibió estos contratos de los que hablábamos, Javier Vaya mía, si esto parece una película de las mías Guardia civil, de verdad torrente, todo vuelve al final Me parece una falta de respeto y de decoro que esta gente se inspire en mis películas Para hacer estas tramas, coño Míralo por el labuero, igual tienes material nuevo para otra Realmente en el fondo es su largo Mira el roaldal ese, que le están quitando los insultos de sus obras Aquí las mías las están llevando a la vida real A ver, que hablando de cine, no sé si habéis escuchado a Ismar de nuevo Porque se ha convertido otra vez en Batman Solo es que hablábamos, Javier Tiene últimamente la gente, la voz un poco rara aquí en la cadena SED Lo ponemos o no, lo ponemos Venga, que no está Roberto, vamos a ponerlo Vamos a poner otra vez a Javois Susurrando en el ser oído Pues esto es exactamente igual Por favor, en bucle Pelo de punta Adriana, más de la trama Si puedo, después de escuchar esto Otra novedad de este caso de corrupción es la concepción de la infidelidad Porque, claro, podemos pensar que a uno solo le puede ser infiel su pareja En principio Pues no, en esta trama no Fue él, según recoge el sumario Quien le habría pagado al general un viaje a Las Palmas Donde tuvo un encuentro con su amante, Adraida A la que vulgarmente conocía como Chocho Volador Chocho Volador El mediador declaró ante la jueza que el general supo que el día de su cumpleaños Su amante le había sido infiel, su amante Le había sido infiel Chocho Volador Le puso los cuernos, según se recoge textualmente Y por eso, despechado, pidió acostarse con un travesti Este tío es una máquina de follar ¿Cómo? Ayana, ayana ¿Has visto la garrota que tiene? Oye, cuidado que esto también sale en una de las mías, ¿eh? Ya no sé si en la 4 o en la 5 Si el guión al final puede ir a algo ya de guión adaptado Porque no parece original del todo A ver, pero lo que sí que tiene cosas nuevas son de propiedad Cosas propias de la actualidad y nuevas tecnologías Alguna cosa moderna también está contando Aymar, ¿eh? Sí, por ejemplo, problemas a la hora de hacer un bizum O de dar el IVAN por WhatsApp Que esto es muy de hoy en día Pues todo esto lo tiene esta trama Aymar también relató ante la jueza Que en una ocasión el general de la Guardia Civil Iba tan borracho Que al enviar por WhatsApp La cuenta a la que debían pagarle las comisiones Le faltaban números Se equivocó Y finalmente no pudo cobrar Al menos ese día Aquella comisión Esto me ha pasado a mí con algún bizum Algún sábado por la noche Sí, sí Corrupción algo imperfecta Por lo que se puede ver Eso, bueno Entras en la app del banco Copias el IVAN Y lo envías Mejor que me imagino Hay alguna civil al general Copiando números de 4 en 4 Bueno, queda todavía una cosa más Las explicaciones Esta trama tiene explicaciones O posibles excusas Que son tan buenas como el resto del guión Porque, ojo a esto Este hombre, Juan Bernardo Fuentes Exdiputado ya del PSOE Ha hablado hoy en la televisión canaria Dice que él tiene la conciencia tranquila Y que si aparece en fotos junto a prostitutas Fue porque les sacaron de su habitación del hotel Con la excusa de que le iban a presentar a una amiga Bueno, ya está Igual amigas eran Yo qué sé No lo sé, no lo sabemos Y residentes Más cosas Esto que viene ahora es de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha El típico consultorio médico Al que, bueno Llega una duda de alguien que está con miedo A los efectos secundarios de un medicamento Que nos envía a Pablo Y dice Estoy tomando medicamentos para la calvicie Y he leído Que puede perjudicar a la disfunción ¿Es verdad? Es de verdad Es de verdad El problema es que este doctor Especialista Ha ido más allá de su explicación Y claro Resulta que hay gente que Pues que sabiendo eso Prefiere terminar dejando la medicación Son unas medicinas Que tienen un componente hormonal Y en un porcentaje Aproximadamente el 15% de los pacientes Tiene un trastorno Sobre todo del deseo sexual Tiene una disminución del deseo sexual Disminución del deseo sexual Y entonces lo dejan Lo dejan Dejan el tratamiento Eligen ser más calvos Y tener más O sea Los calvos al final No está por Pero luego El problema es que Estar felices Que luego tarda A veces Estar de manera O sea Los calvos al más felices No Es que Si es que no hay nada Que decir a eso Si amanece Nos vamos Es como tapar una arilla Con maquillaje No se ve pero se siente Cadena ser Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste Nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia No, no Si es que te veo entregada Así que tú Es que yo creo Que ya era hora De que habláramos Aquí en el Se Amanece De TQG El nuevo single Que han sacado Karol G y Shakira Bueno vamos a poner Un poco de contexto Por si los oyentes Están despistados A Shakira le puso Los cuernos piqué Y a Karol G Pues se los puso Su ex Que es el reguetonero Anuel AA ¿Cuál ha sido el resultado? Anuel AA es Anuel Avisara Anuel Avisara Puede ser Puede ser Por si le pasaba algo A Karol G Dudo mucho que ahora Le tenga Karol G guardado Como AA Anuel AA Pero bueno El resultado De que les pusieran Los cuernos a las dos Es este TQG Te quedé grande Bueno ya tenemos La historia resumida Vamos al lío de la canción Y lo siento mucho Karol Pero aquí nos vamos a centrar En Shakira Porque si La canción es aparentemente Más tranquila Y parece que tiene Menos dardos De los que ha lanzado Shakira En las anteriores tres Pero ojo porque La tía Es que es una genia Se ha marcado Un tres en uno Por ejemplo En Te Felicito La primera canción Post pique que sacó Empezaba diciendo Por completarte Me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero no hice caso Me di cuenta Que lo tuyo es falso Por completarte Me rompí en pedazos Bla 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 Bueno Esto es algo que evolucionó En la sesión con Bizarrap A Te creíste Te creíste Que me heriste Y me volviste Más dura Pero ahora En Te QG Shakira ya está en otra Ella ya Ha dige evolucionado Por completo Tú te fuiste Y yo me puse triple M Más buena Más dura Más level Tú te fuiste Y me pusiste triple M Más buena Más dura Más level Bueno Vamos Que le dice claramente Que está mucho mejor Sin él Y me imagino Que recordaréis El Pues ahora llega Haciendo dinero Como deporte Yo ni deporte Ni dinero Pero bueno Oye que estoy a tope Con esa actitud Seguimos Con Bizarrap Cantaba aquello de Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni que me supliques Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni que me supliques Y ahora con Karol G Ahora tú quieres volver Se te nota No sé Ahora tú quieres volver Se te nota Sí Vamos que por lo visto Piqué sigue Emperrado En volver con ella Aunque suba fotos Con claramente Pero bueno Vamos más atrás Porque en monotonía La segunda canción Pospiqué que sacó Shakira estaba Alicaída Intentaba justificar Que las cosas Pues no hubieran salido bien Entre los dos Pues era monotonía Y ahora ya se ha dado cuenta De que ni monotonía Ni leches Tú buscando por fuera la comida Y yo diciendo que era monotonía Tú buscando por fuera la comida Y yo diciendo que era monotonía Hay amigas Y es que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Y bueno No vamos a olvidar En toda esta ecuación A claramente Que iba de buena No es como suena Porque ahora Sabemos un poquito más Que alguna faena Más que meterse En el nido marital Pues parece que la ha hecho Y aprovecha también Para dejarle Una cosita muy clara Pues me parece muy bien No hay que competir Por los hombres Y menos por los que no lo merecen Y aquí viene mi parte favorita Que es la que cierra Este círculo perfecto TQM Pero TQG TQM Pero TQG Vamos que Shakira Le quiere mucho Pero que a ella Pues se le ha quedado grande Todo esto Digo que cierra El círculo perfecto Porque en la sesión Con Bizarrap No sé si recordáis Que ella decía Lo de A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Así que ahí está Te quedé grande Te quiero mucho Pero te quedo grande Gerard Menuda deconstrucción Lo has hecho Shakira Pero has visto En cosa de 3 minutos Madre mía que repaso lo has dado Yo estoy muy agradecida Porque es la primera vez Que entiendo la letra de la canción Sí, sí Vaya meritazo Lo has dado Desmenuzado Esto te lo hace el Jaime Altozano Es en Youtube Y son 70 millones de visitas Por lo menos Y eso cuánto dinero me sale Eso ya La cuenta La cuenta la haces tú Vamos con el tiempo 5 y 17 Luismi Se va Juliet Y deja tranquila Las Baleares En el Cantábrico Es donde dices Que va a haber más nubes Y algunos chaparrones Y lo que es evidente Es que sigue fresco todo Sí, sí De hecho Por ejemplo La mañana empieza Con 2 grados en Logroño Con 3 en Gijón Con 4 en Badajoz O con 9 en Málaga Entre otras localidades Y las nubes De Baleares Poco a poco Se van yendo Todavía llegará a caer Algún chubasco Esta mañana en Menorca Y esta tarde En Ibiza y Formentera También esta tarde Algún chaparrón En la provincia de Alicante Y va a ser en el Cantábrico Especialmente Ya en la provincia de Lugo También en Asturias Y en Cantabria Donde las nubes irán a más Y donde acabarán dejando Algunos chaparrones Que van a ser de nieve A cota bastante baja 300-400 metros En el resto del país Más sol que nubes Sube ligerísimamente La temperatura En el sur peninsular Pero va a seguir haciendo Bastante frío Y ya menos viento Todavía esta mañana Un poquito de viento Del norte en Menorca Así como Cierzo en el Ebro Todavía eso sí Cuidado en Menorca Especialmente Y norte de Mallorca Porque el mar Va a estar bastante revuelto No como los últimos días Ni muchísimo menos Bueno En teoría Hoy entramos en la primavera climática Y te lo he preguntado antes No sabemos Qué dice tú El telescopio meteorológico Que tienes en Rubí Pues mira Telescopio Mira para que la gente Más o menos lo entienda Cuando hablamos de También para Proyecciones del tiempo Cuando hablamos de Poco más de 6 horas vista Se llama No casting Y eso es un microscopio meteorológico Luego tenemos Los prismáticos Que son una previsión Hasta 7 días Más o menos Y a partir de 8 10 12 días de la previsión Que eso es ya casi Solamente una tendencia Es cuando hablamos Que sacamos el telescopio Pues bien El telescopio De todo el mes Lógicamente Hay que dejarlo Muy en cuarentena Lo que voy a decir Pero los modelos Estacionales Que se llaman Nos dan que el mes de marzo Va a ser bastante Seco Va a continuar La sequía En casi todo el país Y sobre todo Más seco En la fachada Mediterránea Ha llovido mucho En Baleares Ha nevado muchísimo Como hace casi un siglo Que no lo hacía En la serra de Tramontana Tendremos que acabarlo De ver exactamente Pero quizás Pero quizás ahora mismo Estemos todo el mes de marzo Casi sin llover Allí en Baleares Al igual que en la Comunidad Valenciana En Murcia En la Costa Andaluza O en Cataluña La sequía que tenemos Por ejemplo En el nordeste del país Se acrecenta Y ya es muy preocupante La verdad Ya hablaremos otro día Y si llega a llover Un poquito más Lo va a hacer básicamente En Galicia En Asturias Y en Canarias Quizás en Canarias Se vayan descolgando Algunas borrascas Especialmente la segunda Quincena de marzo Y todo ello Con una noticia buena Marta Con una subida De la temperatura Bastante clara Parece ser que el mes de marzo Va a ser más cálido De lo que es habitual Y ya con esas típicas Entradas de primavera Adelantadísima Y avanzadísima En un mes de marzo Cuando normalmente En marzo todavía La temperatura puede ser muy baja Luis, mira La última vez que me dijiste Que íbamos a tener Tiempos primaverales Mira lo que me ha venido Sí, pero aquí Siempre estamos muy avisados El mes de febrero Se veía De hecho Las previsiones Del mes de febrero Han ido bastante bien Porque se veía Que iba a ser muy revuelto Iba a ser muy típico Tuvimos la primera Y segunda semanas Bastante suavidad Y mira ahora Como hemos acabado El mes de febrero Con estos temporales De órdago Por ejemplo En Baleares Pues este es el pronóstico De marzo Así un poco A bola pluma Pero Información fresca Piedecalle Tiene Áñez Barceló ¿Quién se te dé la última La última vez que hace un frío Hace un frío Hace un frío De verdad lo digo O sea Mucho Mucho Yo tengo que decirte Que ayer me traje la moto Y al salir de trabajar Dije Me cago en la leche Que me he traído la moto Que malísima decisión Sí, sí, o sea Pero nosotros que venimos de Sevilla En Sevilla hacía frío Luego cuando salía el sol La verdad es que se estaba bien Pero a primera hora de la mañana A última hora de la noche Hacía frío Frío también en Sevilla Que te has cortado el pelo Sí, sí, sí A mí no le reconocías Pero te lo juro Estaba el domingo por la noche Aquí que no me aguantaba encima Y dije me corto el pelo Pero qué pelada te has hecho Sí, sí, sí Un día caluroso venía bien A ver Sí, sobre todo Hoy te había falta la manta ¿Qué tenéis hoy? Pues pendientes de toda la información Como siempre Vamos a hablar mucho de precios Y vamos a hablar mucho de salarios Después de que ayer se anunciara El repunto del IPC Y luego van a estar aquí Marta, Sanzi, Manuel Delgado Y hoy van a hablar de compartir Su visión de la vida Sobre el compartir Ya veremos Porque sabéis que esa sección Yo sé cómo empieza Pero nunca sé cómo acaba Pues van a hablar de eso Y luego en el Pretérito Plus Con Perfecto Vamos a recordar un acontecimiento Que sois todos muy jóvenes Y no os acordaréis Pero que marcó Un momento determinado Que fue el asalto Al Banco Central En Barcelona Que se cumple En unas cuantas décadas No me acuerdo exactamente Pero se cumple En unas cuantas décadas Y vamos a recortarlo En el Pretérito Plus Con Perfecto Eso Tamames seguro Que se acuerda Tamames seguro Que se acuerda Seguro No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda De eso y de muchas cosas Que pasaron mucho antes Venga, hasta luego Tete Flores Estás por ahí, ¿no? Así es, compañero Que hoy es uno de marzo Y tienes deberes, obviamente El día que me pone palote A ver, Luismi Tema de parmiología ¿Qué traes para hoy? Venga, por ejemplo Hay un montón del mes de marzo Ya que hace alusión Básicamente a eso Que va subiendo la temperatura Que es un mes muy ventoso Y muy variable En marzo Saca la cabeza al lagarto En abril Acaba de salir Y en mayo Corre como un caballo Eso son tres en uno, ¿no? Ya te digo Eso es un bonus track Joder Venga, voy yo con uno Marzo lleva viento Como el gazpacho pimiento Por ejemplo Muy buena esa A ver Otra, venga En marzo La veleta Ni dos horas Está quieta Sí, esa es verdad Lo he buscado yo Y existe Marzo ventoso Y abril lluvioso Qué tiempo tan asqueroso También es buena esa A ver Si marzo se va Y el cuco no viene O se ha muerto el cuco O el fin del mundo viene Cuando en marzo mallea El tete se cabrea A ver Juan, tete El sol de marzo Conmueve Y no resuelve Uy Ese, qué poético Es un cantador, ¿eh? Qué poético ha sido ese Por San León No quites el edredón Por ejemplo Y por San José La golondrina veré Y ya no tengo más Yo creo que es más que suficiente Pero se ha picado esta vez, ¿no? Como un eco mío, ¿sabes? Ha sido como un rose de esos, ¿no? De piques Una batalla de gallos Sí, parecía que estábamos En la Red Bull ahora En un momento Ese, otro día lo podemos hacer En plan rap, sí Pelea de gallos directamente No lo compliquemos más Bueno Luis Pérez Mañana, mañana más Que pases buen día Adiós Más tarde vamos a profundizar En el grabófono con Adriana Pero vamos a anticiparlo ya Una de las entrevistas Más esperadas de la semana Ha sido la que ha concedido Shakira a un medio mexicano Y ya se ha emitido Y está por ahí Dando vueltas Por todas las redes sociales Estábamos expectantes Pero ya está aquí Como decimos en México Tuviste un año cabrón Sí, así fue Y cruel al mismo tiempo Como la vida tiene que valerse De estos momentos Tan cabrones Como dirías tú En la diversidad se crece ¿No? Sí, para desarrollar Músculos emocionales Que no sabías que tenías Músculos emocionales Que no sabías que tenías Pues esto era solo un avance Un tráiler El contenido completo Lo tendréis disponible ahora En unos minutos Pero antes Vamos a hablar de películas Y de entrevistas, Laura Sí, sí Porque si algo demostramos aquí Cada madrugada, Juan Es que siempre hay un motivo Para hablar de cine Aunque a veces no nos lo creamos Aunque sea un calzador Exacto Este formato de pregunta-respuesta Ha estado presente En muchas escenas De la historia del cine Hoy vamos a recordar Algunas de ellas Y vamos a empezar Por una que en su momento Fue bastante polémica Instinto básico ¿Mató usted al señor Vaz Señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida Para escribir una novela Sobre un crimen Y matar a alguien Tal como lo describo en mi libro Me estaría declarando A mí misma asesina No soy estúpida Sabemos que no lo es Señorita Trammell Quizá cuenta con eso Para librarse de sospechas Escribiendo el libro Pero tiene una coartada Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no No le maté Esta escena de Sharon Stone Descruzando las piernas Sin ropa interior Ha sido muy controvertida De hecho, la propia actriz Contó tiempo después Que había sido engañada Y que no le especificaron Qué partes iban a ser filmadas Algo que también más tarde El director, Paul Verhoen No solo lo desmintió Sino que además Afirmó que había consensuado Con ella estas cosas Pues vamos con otra Que creo que tiene Bastante menos polémica Sino más bien gracia Es Toma el dinero y corre Virgil tiene las mismas dificultades De siempre Para encontrar trabajo Finalmente se entera De una oportunidad En una compañía de seguros Desesperado Va dispuesto a mentir Si es necesario Para conseguir el trabajo Que se ofrece Siéntese, por favor ¿Su nombre? Señor cualquiera Cualquiera Señor cualquiera ¿Ha trabajado usted antes En alguna oficina? Sí señor Y dígame ¿En qué clase de oficina? Rectangular Esta es la segunda película De Woody Allen Es un mockumentary Para quien no lo sepa Aquí lo llamamos Falso documental Es un género Que presenta eventos ficticios Pero que los plantea Como si fuesen verídicos En este caso Allen nos presenta A través de distintas entrevistas A un hombre Que desde el principio de su vida Estuvo destinado a delinquir Escuchamos una supuesta Entrevista de trabajo Dice usted Que ha trabajado En una oficina ¿En una empresa De fabricación O de servicio? De fabricación ¿De algo Que se pueda comer? No siempre Unos días sí Y otros no ¿Los días laborables? Ah pues Eso depende Lo siento Se le ha pasado El tiempo de las preguntas Y no ha sido capaz De adivinar mi trabajo Así que no tengo más remedio Que darle yo la respuesta Yo fabricaba Zapatos comestibles Para escaladores De alta montaña ¿Sabe usted? Así cualquiera Accede al puesto Claro que sí Vamos con un ejemplo Más reciente Ganó dos Oscars A mejor película Y a mejor guión original Y a los periodistas Por aquello De que habla de nosotros Pues nos gustó mucho Es Spotlight ¿Qué pasó en esa visita Joe? Al principio estuvo Muy amable Muy gracioso Muy informal Y creo que intuyó Que yo era gay Porque me enseñó Un móvil que tenía Como los de la cuna De un bebé Pero con palabras distintas Homosexual Transexual Bisexual Vale Y en esa época Ya sabías que eras gay Joe Sí Pero era una información Que no compartía con nadie Y menos en Dorchester El reparto lo conforman actores Como Mark Ruffalo Michael Keaton O Rachel McAdam Un grupo de periodistas Del Boston Globe Que se encargan De investigar A un cura Acusado de haber abusado A más de 80 niños Para llegar a publicar Este reportaje Los periodistas Se reúnen Con las diferentes víctimas O posibles testigos A los que pueden entrevistar Sospechamos que ha habido acusaciones Contra prácticamente 87 sacerdotes de Boston No puedo hablar de eso ¿Le parece correcta esa cifra? Por favor Ya le he dicho Que ahora no tengo tiempo Para esas gilipolleces ¿Por cuántos me diaste? Robbie No puedo decírtelo Vas a darme sus nombres Y los nombres de las víctimas Me estás amenazando Tenemos dos historias Una sobre un clero degenerado Y otra sobre un puñado de abogados Que convirtieron el maltrato infantil En una pequeña industria Ahora dime ¿Sobre qué historia quieres Que escribamos Porque usaremos una? Y hay un personaje Del mundo del cine Que digamos Que dio una entrevista Perín problemática Es el Joker En su última entrega Dinos ¿Por qué te has maquillado así? Cuando hemos hablado antes Me has dicho Que no es una declaración política Así es, morra Y no me va a la política Yo solo quiero hacer reír ¿Y cómo te va? Esta es una De las últimas secuencias De Joker La última película Sobre el personaje de DC Que dividió a la crítica En 2019 Estaban aquellos Que adoraron esta nueva versión Del villano Y otros que se centraron En ver únicamente Un discurso reaccionario La entrevista que escuchamos Es la que mantiene El protagonista Joaquin Phoenix Junto al presentador De un late night Que interpreta Robert De Niro El diálogo tiene lugar Momentos antes Antes de llegar al clímax final Solo pretendía reírte de mí Eres igual que todos Tú no sabes nada Acerca de mí Mira lo que ha pasado Por tu culpa ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle Dos policías Están muy graves Y tú te estás riendo Te estás riendo Y terminamos Con otra entrevista Tirando a su realista También tiene lugar En un plato de televisión Y el tema De fondo Es el posible meteorito Que puede impactar Contra la Tierra Es no mires arriba Nuestros últimos invitados De hoy Han hecho un importante Descubrimiento En el espacio Tenemos a un astrónomo El doctor Randall Mindy Y a una doctoranda La señorita Kay Diviaski Bienvenidos al programa Quiero preguntarles algo Antes de empezar Tengo que saberlo ¿Hay o no hay vida Fuera de la Tierra? ¿Sí o no? Es la película De Adam McKee De la que ya hemos hablado En varias ocasiones Por sus paralelismos Con ciertos políticos De la vida real Los dos científicos Que descubren este fenómeno Son invitados A un programa de televisión Cuando alertan De que el cometa Que va a estrellar Contra la Tierra Va a suceder Si no se toman medidas pronto Los periodistas anfitriones Reaccionan tal que así Afectaría A todo el planeta No solo a una casa ¿Sabe? ¿A todo el planeta? Vale, pues ya puestos Podríamos hacer que impactara En una casa en concreto Que está en la costa De Nueva Jersey Es la casa de mi exmujer ¿Cree que eso es posible? Vamos tú y Sherry Tenéis muy buena relación Para allá Escuchad Que digo Que pares Pero si somos justos Lo cierto es que yo fui El que pagó esa casa Disculpen ¿Acaso no hemos hablado claro? Intentamos decirles Que el planeta entero Está a punto de ser destruido Laura, ¿dónde podemos ver Estas películas? Instinto Básico Toma el Dinero y Corre Y Spotlight Están disponibles en Filming Y Joker Y No Miras Arriba Las podéis ver en Netflix Si amanece Nos vamos Con Juan López Córcoles Pasa un minuto De las cinco y media A las cuatro y media En Canarias Momento del repaso La prensa Con Adriana Murelos Homenaje en Calabria A los 64 migrantes Ahogados en el naufragio Del pasado domingo Es portada del mundo Y también del país En ambos diarios Vemos la foto Del pabellón de Crotone Donde se ha instalado La capilla ardiente Cuenta el país Que los migrantes Que naufragaron Avisaron a sus familiares De que estaban llegando Ferrovial Se lleva su sede A Países Bajos Y pagará sus impuestos allí Así lo cuenta el mundo Desde su portada El grupo Ferrovial Es una multinacional española De construcción e infraestructuras Que facturó Más de 7.000 millones de euros El año pasado Cuenta el país Esta empresa Anunció ayer Que propondrá A sus accionistas Trasladar la matriz Del grupo A Países Bajos Y empezar a cotizar En Estados Unidos Y ABC cuenta Que Ferrovial Traslada su sede En busca de mayor Seguridad jurídica Cuenta este medio Que la compañía Justifica su movimiento Por el escaso negocio Que tiene en España Apenas un 18% Del total de sus ingresos Así como por el marco Jurídico estable Del país de destino Que le va a permitir Emitir deuda En un contexto Dice De mayor seguridad Ferrovial calcula Que su aportación A las arcas públicas españolas Se reducirá A unos 6 o 7 millones de euros Esta es la noticia También más destacada Del diario económico Cinco días Y añade este medio Que estamos ante Una decisión histórica Conmoción En el grupo socialista En el Congreso Por el caso mediador Es lo que leemos En el mundo Esta mañana El núcleo duro De Tito Berni Eran diputados gallegos Y andaluces Cuenta este diario Para poner en contexto Leemos en el diario.es Según el sumario Del caso Al que tuvo acceso Europa Press Los implicados Pedían un peaje Económico De 5.000 euros A los empresarios A los que captaba Bajo la promesa De obtener privilegios En materia de contratación Pública Se reunían con ellos En el Congreso De los Diputados Y en la sede De la Guardia Civil En Madrid Para aparentar seriedad Y acababan En grandes fiestas En clubes y hoteles Con una media de gasto De unos 3.000 euros El exdiputado Del PSOE Juan Bernardo Fuentes Ha hablado En la televisión canaria Tengo mi conciencia Tranquila Jamás extorsionado a nadie No formo parte De ninguna organización Criminal No soy el cabecilla De ninguna banda En La Razón Titulan Los varones Piden la lista De los diputados Amigos de Tito Berni Los varones Y los candidatos A las elecciones de mayo Han empezado a cruzarse Llamadas Leemos en este periódico Y han comenzado también Las presiones Sobre la dirección socialista El partido se pregunta Si hay cargos del gobierno Que fueron facilitadores ABC de hecho Le dedica toda su portada A este caso Sí La primera de ABC Lleva además este titular No te preocupes Te llevo un par de bolis La próxima semana Y explica que Los empresarios de la trama Se referían de esta manera A las mordidas Para Tito Berni Añade este medio Que Vox y Esquerra Se suman al PP Para que cuatro ministros Comparezcan en el Congreso Escuchamos a Belén Hoyo Es diputada del Partido Popular Hemos pedido la comparecencia De Nadia Calviño De Margarita Robles O de Fernando Grande Marlaska Para que expliquen La relación Que han tenido Sus ministerios Con el Tito Berni Queremos saber Desde cuándo El ministro del interior Tenía conocimiento De esta trama De corrupción España Habilita 19 áreas Para instalar Parques eólicos marinos Es el titulado De La Vanguardia Una noticia Que lleva destacada Este medio Y que también Encontramos en ABC Que cuenta que este plan Subleva al sector pesquero Denuncian que los 5.000 kilómetros cuadrados Que se reservan Para estas instalaciones Pueden provocar daños irreversibles Y cuenta La Vanguardia Que el gobierno Elige Galicia Andalucía Menorca Cataluña Y Canarias Y noticia económica La escalada del Euribor Va a encarecer este mes Las hipotecas Un 54% La inflación sorprende Con la mayor subida En un mes Desde 1978 Y augura tipos más caros Es lo que cuenta El mundo En portada Pero es noticia De todos los periódicos Esta mañana Incluidos Los digitales La inflación Y la subida del Euribor Aprietan a las familias Es lo que lleva El país En portada La pérdida del poder adquisitivo Se acelera En el inicio del año Y el ejemplo En cifras Que da el país Es que En una hipoteca media Tipo variable La cuota mensual Ha pasado De 546,8 euros A 818,80 Cuenta ABC Que la falta de control Sobre los precios Hace prever Que el Banco Central Europeo Continúe con las subidas De los tipos Y en la razón Leemos El gobierno Pierde el control Del IPC En el peor febrero En 45 años Aunque en el editorial Del país También leemos Poco hay Que esté realmente En manos de los gobiernos Para revertir esta situación Salvo Seguir apoyando A las familias Más vulnerables Y seguir promoviendo Una política De rentas Más justa Pues esta nueva subida Del Euribor Que está desbocado Va a afectar Sin duda A millones de españoles No sabemos Si Omar Montes Será uno de ellos Omar, ¿qué tal? Pues jodido, Juan ¿Para qué te voy a engañar? La mierda del Euribor Me está dando la vida Mártir Pero tú ¿Tú no habías pagado El casoplón Que te compraste A Tocateja? Pues una parte sí Pero la otra Me la gestionó El tío Mauricio Que por lo visto Pidió una hipoteca En mi nombre Vaya día Mártir Me dio ayer, ¿eh? Ahora voy a hacer Un flashback de esos Para que la gente Sepa lo que me pasó Oye, tío Mauricio Que están diciendo En el informativo Que has subido Otra vez Euribor ese A mí eso No me afecta, ¿no? ¿Y? A ver, siéntate Que tengo que contarte Una cosa No me jodas, tío Mauricio No me hagas la Thompson Que ya te conozco esa cara Es la misma que pusiste Cuando me dijiste Que me habían rayado Las morginis No me camela nada, ¿eh? Tranquilo ¿Te acuerdas Que me dijiste Que te comprara esta casa? Sí, con el dinero Que te di Pero ese dinero Era solo para la entrada ¿Cómo para la entrada? ¿Para el porche Y el patio? Pues sí que ha salido cara Ni que fuera de oro La entrada del préstamo Hipotecario Ah, vale ¿Qué? Que tenemos que ir al banco Para renegociar Las condiciones a tipo fijo A ver, que yo sé Que tú mueves los labios Y hablas Pero es que no te entiendo Un carajo Pues que tú Tienes un tipo variable Claro que tengo Un tipo variable En invierno Estoy un poco más gordo Pero en verano Me pongo a full Con la dieta Para marcar tableta En la playeta Es algo De lo más normal Te estoy hablando Del tipo de interés Pues eso El tipo de interés Que tengo Es ronear A todas las chavalitas Que se me pongan A tiro en verano Vamos al banco Y ya te lo explico De camino Hola, buenos días Bienvenidos a CarcaBank ¿En qué puedo ayudarles? A ver Mi representado y yo Vinimos a ver Si nos podría pasar La hipoteca que tenemos De tipo variable A tipo fijo Ah Que lo dicen en serio Mira, estirado No me gusta Que se rían De mí a la cara ¿Eh? Pin pin Que yo soy De pan bendito Y ahí nos hacemos respetar ¿Me captas o qué? Le capto Le capto Veremos qué se puede hacer Nombre Omar Apellido Montes DNI Sí, debe andar por casa ¿Y cuál es su número? El 617-88-99-55 El número de móvil No, el de DNI Ah, yo de eso Ni idea Espera Que llamo a mi abuela Que ella seguro Que se lo sabe ¿Eh? Dígame Oye, Abu ¿Tú te sabes mi número de DNI? Sí 7563-1457-V Vale, gracias Abu Luego voy a verte Que tengo que devolverte Los tuppers de las almóndigas ¿Ha apuntado? Sí Ya he accedido a su perfil De Instagram 1,4 millones de followers tengo ¿Cómo te has quedado? A su perfil financiero del banco Efectivamente tiene usted Una hipoteca de tipo variable Euribor Más 1,15 de diferencial Pero eso ya lo sabía yo Por eso queremos pasarnos A un tipo fijo Vale Nuestro lema es Te escuchamos ¿Y bien? Ya lo hemos escuchado Le voy a hacer una oferta Que no podrá rechazar Podemos ofrecerle Una hipoteca tipo fijo Con un, atento 10% de interés ¿Qué? Pero eso es un atraco Eso es un atraco Es verdad Vaya Omar Deja hablar a los mayores Perdón, perdón Teo Mauricio Por supuesto Eso es un atraco Pero la banca siempre gana Otra opción que tiene Es quedarse como está Y le regalamos Un calendario Y un juego de tazas Con nuestro logotipo ¿Las tiene en blanco O gris perla? Me quedo la gris perla Pero, teo Mauricio Callo mal Tal y como están las cosas Es un milagro Que le hayamos sacado algo A un banco Vamos con los deportes Hoy con Marta Valderrama Esta noche tenemos fútbol Comienzan las semifinales De la Copa del Rey La única ronda que se juega A doble partido Abren fuego Osasuna y Athletic En Pamplona En un choque En el que ambos entrenadores Se han intentado quitar presión Escuchamos a resto Valverde Para ambos equipos Es una gran oportunidad Desde luego El año pasado Ya el Athletic Estuvo en semifinales Eso está muy bien Pero eso ya pertenece al pasado Ellos juegan a ser Osasuna Y en eso son los mejores Porque nadie puede jugar Y hacer de Osasuna Como lo hacen ellos Porque es el sello que tienen Y sabes que va a ser Desde el primer minuto Hasta el último Y además juegue Quien juegue Alagos también ha tenido El técnico de los Asuna Yagoba Arraste Para su rival ¿Cree que los bilbaínos Tienen más experiencia? Queremos jugar la final Para jugar la final Hay que hacer méritos Para jugar la final Y para eso hay que hacer Dos grandes partidos Mañana es el primero Vamos a por ello Creo que estamos preparados Porque creo que el equipo Ya ha jugado partidos De este tipo este año Creo que lo hemos hecho bien también Es verdad que igual La Athletic tiene más experiencia Que nosotros Nosotros tenemos esa ilusión también Entonces bueno Vamos a jugar con ello El aspecto mental va a ser importante Sobre todo es una eliminatoria A dos partidos Jugar con la cabeza fría Pero con el corazón caliente El partido se podrá seguir En directo esta noche A las 9 En Carrusel Deportivo Y siguiendo con el catálogo De los programas De deportes de la SER Esta noche Ha pasado por el larguero Pepe Reina El portero Todo un clásico De nuestro fútbol Todo un veterano 40 años Tiene el portero del Villarreal Que ahí está 40 años 40 años Pues ahí está el muchacho Siendo titular todavía Hablado de todo Empezando por la retirada De Ramos De la selección española Yo desde luego Voy a apoyar siempre A mi selección Y con cualquier seleccionador Al frente Pero creo que en la vida Es importante Sobre todo la meritocracia Dentro del campo Creo que es lo que tiene que reinar Y eso va a misa Independientemente De la edad que uno tenga Conociendo a Sergio El resgemor seguramente Existiría Porque se ve Y lo está demostrando Cada domingo Que es un futbolista A la altura de cualquier selección Espera Creo que está conectado En ser San Germán Sergio Ramos Sergio Eso de la meritocracia Tú también Estás de acuerdo Sí hombre Por supuesto Qué duda cabe Que en ese sentido No sé lo que significa Meritocracia Pero bueno Por lo demás Todo bien Pero molesto Muy molesto Muy molesto De la puente Bueno Reina también Ha hablado De su enganchón Con Vinicius Hace algunas semanas En un partido Entre Villarreal y Real Madrid Ha confesado Lo que le dijo al brasileño Fue una cosa Un calentón En el partido Pero luego hablé con él Tranquilamente Y le dije que Era demasiado bueno Para algunas cosas Que hacía Que simplemente Pensara más En jugar a fútbol Y digo Eres muy bueno Si es que te estás Haciendo un flaco Un favor a ti mismo En el sentido Porque la gente Al final Los campos Te empiezan a coger manía O lo que sea Y tal Y no necesita eso ¿Qué te dijo él Cuando le dijiste aquello? No, bueno Pues que él lo hacía En todos los campos Y que era su manera de jugar Y que era su manera de ser Y pues ya está Presidente Florentino Mira que usted siempre dice Que Vinicius Es un buen chico Es una persona maravillosa Es muy buen chico Siempre sujeta la puerta A los vecinos Y es fantástico Y saluda también Siempre Siempre saluda Bueno Alguna vez no Pero siempre saluda Sí Casi siempre También tenemos La narración diaria Del caso Negreira Con declaraciones De un directivo Del relojadoli Sí, David Espinar Que es el director De presidencia De los Pucelanos Ha sido muy tajante Con respecto a lo que Se está publicando Para mí es Desde luego Lo más grave Que yo he vivido En el fútbol Para mí es lo más grave Que he visto Sí, esto Finalmente es así No parece muy normal Tener contratados Los servicios Independientemente De qué clase De servicio sea A una persona Que tiene Una responsabilidad En el comité técnico De árbitros Y es el club El que contrata Nosotros esperamos Que toda esta investigación Avance Y que lo que Pueda ser Una práctica Ilícita No acabe En un escándalo Mayúsculo Que sería Que en caso De que se demostrara No hubiera Ninguna consecuencia Para quien ha efectuado Esta práctica Y en tenis Malas noticias Porque Carlos Alcaraz No va a estar Finalmente En el abierto De México El murciano Se baja Del torneo De Acapulco Después de comunicar En redes sociales Que sufre Una lesión muscular En el isquiotibial De su pierna derecha Un minuto Un minuto para las Seis menos cuarto Las cinco menos cuarto En Canarias Ya lo hemos avanzado Si hay un sonido Que ha marcado El día Es esa entrevista Que ha concedido Shakira A un canal mexicano Y el titular Para mi Juan Es que Shakira Escucha el se amanece ¿Cómo? Sí, sí Atención a cómo Termina esta frase Creo que yo Yo también Compraba esa historia De que una mujer Necesita un hombre Para completarse Que una familia Bueno Yo también Tuve ese sueño De tener una familia En la que Los hijos Contaran con un padre Y una madre Bajo el mismo techo No todos los sueños En la vida Se cumplen Pero la vida Encuentra una forma De compensarte De alguna manera Uy Presiden la porta Por alusiones Hombre De alguna manera A Shakira Yo la conocía antes No creo que fuera Por escucharme en la radio Por lo que usan mis expresiones Ah claro Piqué La porta Shakira A ver Lo pillo Pero en realidad Prefiero pensar Que escuchar Si amanece Nos vamos De alguna manera Adriana Vamos una pregunta Así al azar ¿Ha dicho algo interesante Shakira? Hemos aprendido Que como futurologa No tiene precio Imaginaba que a mi edad Iba a estar en una finca Criando pollos Ordeñando vacas Viendo crecer a mis hijos Vamos que eso lo ha acertado En lo de los hijos De alguna manera Le ha gustado Presidente También es verdad Que este sueño Shakira ya lo tenía En 2002 Cuando decía esto Si me preguntas Tu sueño es Ser la artista Número uno Del mundo No Mi sueño es Tener algún día un campo Y poder plantar cebollas Y tomates Y tener dos perros Y muchos libros Y etcétera Claro que todo este sueño Se vino abajo En 2010 Bueno yo creo que todo viene Del huacahuacismo ¿No? Si que hay un huacarumor Que se me huacadjudica Son los gajes del huacauficio Le están dando Una buena oportunidad ahora Para que se vaya al campo Desde luego Bueno sigamos con la Shakira actual Que también tiene El síndrome de la impostora Una pregunta ¿Se puede ser famosa de éxito Y no decir esto ahora? Porque parece que no Porque sufro un poquito De lo que dice Que se llama El síndrome del impostor Todavía no me lo creo Que todavía no creo Que soy tan capaz Como dicen que soy O tan hábil O tan creativa O tan inteligente O tan talentosa Bueno para ayudar a Shakira Tengo el arreón definitivo Belén Esteban Se ha manifestado A ver Me encanta Karol G La canción de Shakira Bueno ya está Belén Esteban no Pero sí que Shakira Ha estado muy reflexiva En la entrevista Ha dejado grandes titulares Queriendo descubrir Quién soy Y Y lo que puedo dar Y Viviana Fernández Es la que tiene claro Qué es lo que puede dar Shakira Yo creo que ella ha encontrado Una beta comercial Y ha dicho Pues es como la que encuentra Una beta de oro O de cobre O de lo que sea Vamos a seguir escarbando A ver hasta dónde da de sí Entonces quiero decirte El agravio es real El dolor es real Pero yo creo que el dolor No dura tanto tiempo ¿Me entiendes? No dura tres LPs Bueno con esta reflexión Shakira podría sacar otro LP Pero ella está más pensando En que sus palabras Ocupen los cuadernos De Mr. Wonderful Tiene que ser una fortaleza Como el resultado De vivir un duelo De aceptarlo De tolerar la frustración De que hay cosas en la vida Que no salen como uno quiere De que hay sueños Que se rompen Y que hay que recoger Los pedacitos del suelo Y volverte a reconstruir Pues suman a los cuadernos Cojines Aguacates de peluche Bolí Será que no hay Sí, sí Será que no hay A ver que si le estamos dando Una idea de negocio A ver si se la vamos a estar dando Acuérdate que nos está escuchando Que estoy pensando Que si no se escucha No le va a gustar esto de Ramón Bueno yo entiendo Que es una celebrity Que haya que hacer una entrevista Y como nos pasa A todos Pero yo A mí Las mujeres que me preocupan Son las que se quedan Con dos niños En una casa de alquiler Sin poder pagar la compra Pero habiendo pagado Los impuestos Esas son las que me importan Han analizado el tema Shakira Los mejores analistas De la actualidad Como puedes comprobar Aquí los tenemos sobre la mesa Bueno efectivamente De Shakira y de su canción Habla todo el mundo Pero en realidad Os traigo noticias frescas Dice Karol G Que la compuso ella Karol G acordaos Que es la pelirroja Del videoclip La otra La que no Shakira Pero ya como que La intención de sacarla No es ni herir a nadie Ni avergonzar a nadie Ni molestar a nadie Es una canción Porque los artistas Hacemos eso Escribimos canciones De vivencias personales Y si vivimos cosas Y no las podemos cantar En canciones Entonces ¿Qué hacemos? Yo creo que He desmontado perfectamente La teoría de Karol G De que la ha escrito ella ¿Y a quién vamos a creer? ¿A Karol G o a Marta Baderraman? Hombre por favor Karol G estuvo anoche En El Hormiguero ¿Y cómo estará el periodismo Para que ocurra esto? O sea ¿Esta canción Va dirigida a alguien? Yo creo que Esa es una muy buena pregunta Esa es una muy buena pregunta Que si la canción Va dirigida a alguien Vale El que está molesto Con todo esto Es Lequio Otro gran opinador ¿Vale? A él le toca especialmente El tema Yo no sé qué le pasa Si estuviera también No le estaría Todo el día Tocando las narices A Clara Chí Está bien A ver Alessandra Es más Le estaría construyendo Un monumento Por haberla elevado A la perfección Creo que se titula Esta película Lequio desencadenado Ella dice Que en soledad Es cuando se alcanza La perfección A lo mejor Se reivindica Puedes dejarme hablar Es que se atora El conde Pero esta señora Se ha olvidado Que cuando se fue Con Piqué Estaba con otro Que hable el señor Se olvidó de eso Venga ahora sí ¿Cómo sería Que el que decía Ahora sí Es que les estaba diciendo Que basta ya con Lequio Que vamos Que se lo tuvieron Que llevar a la publicidad Vamos a seguir Que cante el otro Vamos a seguir Con vuestro permiso Escuchando a Shakira Una pausa Y estamos de vuelta Eso Donde no se pueden ir A publicidades En el Congreso Pero si pudieran Ay si pudieran Tengo un momento En el que lo harían Es el portavoz De Esquerra Republicana Gabriel Rufián Respondiendo Si es que se puede decir así Al periodista Josué Cárdenas De 7N Un periodista Que por cierto Tampoco estaba El día que el profesor Explica en primero de carrera Lo del nuevo protagonismo Del periodista Buenos días señor Rufián No me ha quedado claro Una cuestión Usted ha dicho Que respeta La moción de censura Como figura política Y democrática Y ha hablado De mandandas De la ultraderecha No me queda muy claro Que posición tienen Usted apoyó Una moción de censura Por eso Sánchez Está en el poder ¿Qué les parece La figura De la moción de censura? Gracias Le queda absolutamente Claro lo que he dicho Venga Segundo intento Por parte de Cárdenas Tras este corte de Rufián Pues no Por eso se lo repregunto No me queda claro Me gustaría que me lo explicase Gracias Le queda absolutamente Claro lo que he dicho Vaya dos han juntado Son dos cabras Turrando en el monte Tercer intento Le vuelvo a preguntar Que no me queda claro Por eso si me lo explicase Se lo agradecería Le queda absolutamente Claro lo que he dicho Parece la berrera Sí, sí La misma frase El mismo tono Rufián mirando al frente Así que Pues Cárdenas se rinde Bueno, pues no me queda claro Pero ya se queda usted retratado Gracias Eso siempre, ¿no? Empatía Quedo yo por encima Exacto Y te quieres despedir Con una felicitación Pero mira Mejor que la hagan a Rosa Porque es que ella lo hace mejor Bueno, hoy vamos a comenzar El programa felicitando a Pedro Sánchez Por su no cumpleaños El presidente nació en año bisiesto Y aunque no hay 29 de febrero Este año Ha recibido un regalo de Vox En forma de moción de censura Que es un viaje a ninguna parte Ojo que Ana Rosa se puso de punta en blanco Para el cumpleaños del presidente Tanto es así Que podría haberse arrancado A cantarle un Happy Verde estilo Merlin O bueno, digo Estilo Luismi Estilo Tete Happy Verde Y tuyo A ver, era una frase retórica Figurada Ahora notete Que me quedo sin tiempo Y quiero compartir el look de Ana Rosa Americana de Leopardo Jersey de cuello alto de Leopardo Gafas simulando Leopardo Botas con el bote de Leopardo El pelo así alborotado Y nada Ningún síndrome de la impostora Joaquín Buenos días, Ana Bienvenido Muy buenas ¿Cómo estás? Bien, gracias Te veo estupendo Yo te veo estupendo Viva el Animal Print Claro Estoy muy Kardashian Total Muy Kardashian Pero un momento Un momento Adriana Estabas hablando del cumpleaños de Pedro Sánchez Ay sí, perdón Me desvío Venga Su cumple es hoy O ayer Bueno, abro debate Porque es que nació el 29 de febrero Primera parte El 27 de febrero Del 47 de febrero Bueno, el presidente lleva una temporada Dándose baños de multitudes Ayer estuvo con los bomberos de Castilla y León Será de Castilla y León A ver Habrá que decirlo como lo dice el presidente Eso es verdad ¿Vosotros sois también todos de la zona de aquí de Castilla y León? ¿Que por qué se fue el presidente Ávila Para hablar con bomberos? En política no hay nada casual Vuelvo a prensa, ¿vale? Si me dejas, Juan Y leo titular del diario de Ávila El presidente del gobierno visita la base de la brief del puerto del Pico Coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros De las normas básicas comunes para 20.000 bomberos y agentes forestales de España ¿Y de equipamiento cómo andáis? Pues se puede ir mejorando sobre todo todo lo que de herramientas para hacer la línea de defensa muchas veces es muy importante Lo hemos aprobado hoy, ahora va al Congreso Sí, sí La tramitación parlamentaria Espera que creo que está Pedro ahí Estaba nervioso, ¿eh? ¿Nervioso como de cumple o qué, presidente? Sí, sí, sí Efectivamente estaba un poco nervioso, gracias amigo Juan Pero bueno, lo que te digo Que mi cumpleaños fue el pasado 29 de febrero Lo sabemos, lo sabemos Pero como nació en bisiesto Pues todos los años tenemos el mismo lío Excepto los bisiestos, claro No sabemos si felicitarle el 28 o el 1 de marzo Lo sé De hecho, he estado hablando con la plataforma de afectados por cumpleaños el 29 de febrero Y me han transmitido su preocupación Este gobierno, el de la clase media y trabajadora De este país De este país también, sí No va a dejar a nadie sin su fiesta de cumpleaños Y bueno, cuéntanos, ¿qué se le ha ocurrido? Bueno, precisamente tengo aquí un borrador del próximo decreto ley Que pretendo sacar adelante en el Congreso Para que en el mes de febrero pase Perdón, para que el mes de febrero pase a tener 30 días Así nadie se sentirá marginado o discriminado Si por algo se caracteriza nuestra gestión Es por la total inclusión de los españoles, españolas y españolos En este país deben tener cabida heterosexuales Miembros de la comunidad LGTBIQ+, Y todos aquellos que cumplen años el 29 de febrero Joder, qué lío Le digo una cosa Decretos más absurdos han salido adelante Así que pruebe Lo meten en una ley omnibus de esas Y a ver si hay suerte Por cierto, ¿cómo ha ido su visita con los bomberos forestales del puerto del Pico, en Ávila? Fenomenal, Juan Ya sabes que Castilla y León es una tierra que me apasiona Castilla y León, que siempre hacen lo mismo Pues lo que he dicho yo, pero en rápido Castilla y León Por cierto, no me has dicho nada de mi manguera Mira, mira qué grande ¿Qué manguera? La manguera de plata que me han regalado los bomberos Un pasote Y ahora, si me disculpas, me voy a casa Que creo que me ha dicho Begoña Que tengo que ir urgentemente No sé qué querrá ¡Pego! Ya estoy en casa ¡Sorpresa! No me lo puedo creer Esto sí que no me lo esperaba para nada Si mi cumpleaños no es hasta dentro de tres años Pues por eso es una sorpresinha, Pedro Por cierto, cada día estás más joven Por ti no pasan los años No se ha jodido Como que he cumplido solo doce Tengo el cutis suave como el culito de un bebé Por cierto, ¿dónde está mi mujer? Begoña, es que Muñoz no sabe hacer su voz Como apenas habla en público Ah, vale, vale Un momento ¿Eso que huelo es un chuletón de ternera al punto? Sí, lo ha preparado la Montero Yo quería hacer unas hamburguesinhas de tofu Pero sé que a ti te gusta más el chuletón Hombre, es que eso es imbatible Bueno, venga, ¿qué me habéis comprado? Toma, el mío A ver, a ver ¡Qué nervios! ¿Un espejo? Sé que tienes mucho Pero como te gustan tanto ¡Me encanta! Espejito, espejito ¿Quién es el presidente más sexy de la Unión Europea? ¿Yo? Seguro que lo dices por quedar bien ¿Que no? Ah, pues muchas gracias Abre el mío, por favor A ver, a ver ¿Un papel? Vale por una purga a los altos cargos del gobierno afines a Irene Montero ¡Uy! Pues esto me hacía muchísima falta Un millón de gracias A ver No es la dimisión de Irene Que eso ya hubiera sido un regalazo Pero no nos vamos a quejar ¡Uy! ¿Y ahora quién será? ¡Muy buenas, don Gorrón! ¡Muchas felicidades! Pero si es mi gran amigo Revilla Y viene con un regalo ¡Vaya pedazo de caja! ¡Abre! ¡Ábrela! Seguro que es un lote con anchos y sobaos ¡Ebribón! Trae, trae, trae aquí ¡Uy! Pues pesa poquísimo Vamos a ver ¿Eh? Pero si solo hay un papelito ¿Dónde está el regalo? Ese es el regalo El ticket de la cuenta de la Sordonos Tierra Que me tocó pagar a mí Porque hiciste un simpa 98 euros con 50 ¡Paga lo que debes, morosuco! ¡Mierda! Es que me he dejado la cartera en el Falcon Pues te acompaño el Falcon Que no tengo prisa Pero yo sí Que se acaba el gag Y empieza el hoy por hoy Si amanece, nos vamos Hoy tenemos novedades Sufro un poquito del síndrome del impostor Ni herir a nadie Ni avergonzar a nadie Ni molestar a nadie ¡Que no, madre mía! Te digo yo a ti que sí Yo también compraba esa historia Tuvo un encuentro con su amante Queriendo descubrir quién soy Y lo que puedo dar La ira lleva al odio El odio al lado oscuro Y en el lado oscuro lo coge lo revienta No todos los sueños en la vida se cumplen Pero la vida encuentra una forma de compensarte De alguna manera Lo coge lo revienta ¡Suscríbete al canal! 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 Si amanece Nos vamos De que hay cosas en la vida Que no salen como uno quiere Yo te perseguiré Siempre Tengo amigos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER Cadena SER La radio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.